¿Qué haces tú aquí? No me digas que tú regresaste con la mamá de tus hijos Te lo estoy diciendo, quiero que me expliques ya ¿Qué haces aquí conmigo? ¿Y quién es ella? Ya va, yo te lo puedo explicar ¿Y quién es ella? Explícame ya, te dijo que... Y yo esperándote allá y tú aquí Ay, bien bello pues Bien bello pues ¿Qué iba a decir tú? No, no, me lo explicas ya ¿Quién es ella? Yo soy su esposa ¿Quién eres tú? Yo tengo ya casi dos años con este tema Ya chama, yo te lo puedo explicar en la casa Yo también te lo puedo explicar ahora más tarde Chama, ya va No me interesa Vamos a la playa Espera porque ya yo no... Pero ya va Mira, te vas a poner contra porque mi papá regresó con mi mamá Ay, sí, yo a la guitarra y bola Ay, sí, yo a la guitarra y bola Los niños que no se metan, yo es Ya va, pero escúchame, me están haciendo pasar pena Mira, vine para acá para ceviche chato A comerme algo sabroso y tú me la vienes a cortar así No me interesa, no me interesa No chama, no se presta, vale Chica, chao, chica, chao No, chica, chao No, chica, chao No, no, mira Ahorita él es el que me está diciendo y que supuestamente estaba con unos amigos Y no estaba... Chama, no vale, ya va Ya va, espérate, yo te lo puedo explicar ahora más tarde Mi corazón está en la cámara, a ver Chica, chao, chica, chao ¡Gracias!